¡Suscríbete al canal! Hubo un salto de rendimiento realmente seguro y unos cimientos bastante primitivos para después para lo que se vendría para nuevas tecnologías utilizando inteligencia artificial. Y se va a notar que por el paso del tiempo la serie GTX va a envejecer de una muy mala manera, mientras que la serie RTX van a envejecer de muy buena manera. Simplemente por el factor de las nuevas arquitecturas como el de LCS, que te permite sacarle un rendimiento extra a partir de algunos juegos disponibles, que hasta fecha de hoy me imagino que ya ha de ver un buen catálogo de videojuegos compatibles con esta tecnología. Además de que también la serie RTX trajo un salto considerable de rendimiento a comparación de la serie 10, ya que comenzando por la 2060, una de las tarjetas gráficas más populares hasta el momento, se le equiparaba en rendimiento más o menos parecido a una 1080, pero ahora trayendo el plus del Ray Tracing y el DLSS. Después, como la que tenemos a revisar en este momento, que es una denominación 70, que está básicamente entre la gama media y la gama alta, es una conexión, un puente entre esas dos gamas. Así que si tienes una denominación 70, puedes decir que estás entre la gama media y la gama alta. Obviamente, dependiendo de cada generación, no podemos comparar una 970 con una 4070, porque definitivamente los cambios son realmente muy grandes a comparación. Así que esta vez para su revisión no traería específicamente cualquier 2070, si no estamos hablando de la serie Super, que es una versión un poco más pulida de las anteriores gráficas, trayéndonos un poco más de rendimiento con estas nuevas tecnologías que salieron muy verdes en aquellos entonces, no se podía utilizar el Ray Tracing de una muy buena manera, a menos de que tuvieras la tope de gama que era la 2080 Ti, mientras que el DLSS lo pulieron de una mejor manera hasta llegar a su versión final, a los que se les permitió esta arquitectura. Estamos hablando del DLSS 2.0. En concreto, estamos hablando especialmente de la ensambladora MSI Gaming X, en una de las versiones más vistosas y más bonitas que tiene la marca hasta ese entonces. Me gustaría haber probado también el rendimiento de una RTX 2060 o 2060 Super, pero es que encontré este modelo en un buen precio a mi parecer, costando en unos 300 dólares. La gráfica a primera instancia parecía que no tenía ninguna modificación, ya que todavía tenía su sello de seguridad. Eso significaba que esta tarjeta nunca había sido abierta para hacerle un mantenimiento, y la verdad es que eso es algo de interesarse, ya que esta gráfica tiene actualmente aproximadamente ya unos 4 años desde su salida, y si nunca se le ha hecho un mantenimiento en todo este tiempo, la verdad es que las temperaturas no serán de lo más óptimas en especial en este modelo. Además sabiendo que es un modelo de dos ventiladores, pero a pesar de ello tiene algo que lo contrarresta, ya que el deshispador y los caloductos están realmente anchos a mi parecer. Pero ahorita veamos conforme a las pruebas, a ver qué tan altas son las temperaturas en este modelo. Lanzada el julio del 2019, esta RTX tiene una interfaz de boost de PCI 3.0 x 16, con un precio de salida de aproximadamente unos 500 dólares a 1.605 MHz, con 8 GB de VRAM GDDR6, y con un TDP máximo de unos 215 watts. Así que sí, en concreto, esta gráfica requiere una fuente de alimentación bastante buena, certificada y con buenos componentes, ya que tiene un TDP bastante considerable, estamos hablando de partir de unos 200 watts para arriba, que se recomienda para estarla usando mínimo unos 550 watts, pero eso sería lo mínimo, teniendo en cuenta que si tienes una fuente de 550 watts, y es bastante económica, lamentablemente es que no te estés arriesgando a colocar una gráfica con este consumo. Lo ideal para gráficas que tengan un consumo de arriba de 200 watts, es preferentemente de mínimo 600 watts para arriba, ya que también la eficiencia de energía que suelen ofrecer las fuentes de poder están en su 80% de carga. Pero la verdad, viéndole bien esta tarjeta gráfica, ya me imagino por qué estaba un poco barata, ya que tiene una de las aspas rotas, ocasionar un poco de turbulencia, pero la verdad es que veamos los resultados, a los cual maneja los grados de esta gráfica. En cuanto a la disipación, más o menos me adelanto las situaciones, ya que yo tuve un modelo muy parecido, igual de dos ventiladores, de la ensambladora MSI Gaming X, pero obteniendo una 2070 Super que ya había reseñado y opinado esta tarjeta aquí en mi canal, en un video anterior hace aproximadamente dos años, y las temperaturas no eran de lo más óptimas, pero bueno, en fin, veamos, veamos qué es lo que podemos hacer con esta gráfica. Si tuviéramos que comparar esta tarjeta gráfica con su poder de fuerza bruta, tendríamos que decir que es considerablemente un poco más fuerte que la RTX 2060 de 12 GB, la GTX 1080 Ti, acercándose mucho al rendimiento de la RTX 4060, y sin mucha diferencia, de igual manera puede alcanzar hasta la RTX 2080. Considerando hasta la fecha de este video 2023, que esta gráfica en su momento cuando salió era una gama media alta, hoy en día se le asemeja mucho a las gamas medias, casi podríamos decir que gamas de entradas del gaming, ya que la resolución predilecta a la cual va dirigida esta gráfica, especialmente esta 2070 Super, es en resoluciones 1080, pero eso no descarta que definitivamente podremos probar el 1440p, y rascar el 4K en algunos juegos no tan exigentes, obviamente con calidades muy bajas, pero no es tanto recomendable para esas resoluciones tan altas. Es una tarjeta de video bastante versátil que te permite rascar algunas resoluciones, y obteniendo las tecnologías que hoy en día todavía seguimos usando en la serie RTX, en la serie 40, como el DLSS, y el Ray Tracer. Además como un pequeño dato extra, teniendo la comparación entre que actualmente las consolas de nueva generación, o no tanto de nueva generación, sino las consolas de actual generación, andan rondando más o menos entre poder bruto, entre una 2080, o una 20, una 3060 Ti, y esta RTX 2070 Super se queda ligeramente por atrás, o encima de alguna de estas gráficas. Así que si, obteniendo una 2070 Super, ya podríamos hacer paralelismo, de que tal vez puedas tener el mismo poder de rasterizado, que una consola de actual generación. Así que pondremos a prueba esta tarjeta gráfica hoy en 2023, con algunos títulos un poco exigentes, otros no tantos, para ver cuál es el desempeño de esta tarjeta gráfica, en resolución Full HD. Si no antes dejar mis especificaciones de mi PC, con la cual fue probada esta tarjeta gráfica, en el cual les podrán estar viendo en pantalla. Agregando otro pequeño dato más a estos benchmark, debo decir que también mi monitor es una relación de aspecto un poco más ancha, específicamente una de las resoluciones ultra wide, especialmente 1080 x 2560. Agregándole un poco más de carga a esta tarjeta gráfica, pero no una carga tan grande, tan significativa, para desmeritar los resultados que estamos viendo en pantalla. Simplemente a todo lo que estén viendo en pantalla, agregué entre 5 y 8 FPS más, por compensar el rendimiento de mi monitor. Call of Duty Warzone 2. Como ajustes por predeterminado, el juego ya nos arroja una calidad gráfica bastante alta, y la mayoría de los settings están en altos. Por esta vez vamos a aprovechar las tecnologías de DLSS, que aprovecha esta tarjeta RTX, confirmando la resolución base de este juego, que es 2560 x 1080p. No obstante, haciendo las aclaraciones que ya había mencionado antes, puedes probar algunos de estos títulos, incluso hasta en 1440p. Y a primera instancia, lo que vemos a partir de después de caer del avión, podremos notar una diferencia circunstancial, ya que estamos rondando los 64 o 65 FPS. Tal vez le cuesta al principio a la tarjeta gráfica, estar cargando todos los objetos en pantalla, pero ya después, una vez que estamos aterrizando en el suelo, podremos llegar a tener una media de hasta 90, 100 FPS, dependiendo más o menos el lugar. La verdad es que no sabría por qué en algunas partes están totalmente inestables, algunas veces llegando a los 60 y otras veces rondando hasta los 90. Y eso que tenemos el DLSS activado, creo que esta vez en este caso, el único pero que se le tiene a esta tarjeta gráfica, es que realmente los 8 GB aquí están quedando un poco cortos, ya que como vimos anteriormente en la configuración por defecto, la VRAM estaba totalmente al tope, la VRAM que exigía el juego estaba totalmente al tope, y aquí en las estadísticas, estamos usando un total de casi los 8 GB total de VRAM. Con DLSS activado, podemos bajar un poco el consumo que tiene esta tarjeta, consumiendo alrededor de aproximadamente unos 134 watts, dependiendo más o menos del lugar en el que esté. Esto realmente es una muy buena noticia, ya que realmente puedes ahorrar un poco más de energía, haciendo de los componentes de la tarjeta gráfica, se degradan un poco menos, por el calor que estos componentes irradian a lo largo del tiempo. Trabajando entre unos 1815 MHz, con los ventiladores hasta el 72%, y estamos llegando realmente a lo que él me temía, y es que esta tarjeta gráfica, trabajando por ejemplo en este juego en Warzone, y consumiendo aproximadamente entre unos 150, esta está llegando a temperaturas de hasta los 81 grados. Y tal vez esto se pueda mejorar un poco, aumentando la velocidad de los ventiladores hasta el 100%, pero creo que la diferencia sería totalmente mínima, y aquí es donde hace ver, donde realmente le hace falta un mantenimiento a esta tarjeta gráfica, ya que después de casi 5 años de uso, esta nunca recibió una limpieza totalmente profunda, o un cambio de paso a término. Ahora pongamos la prueba en Halo Infinite, por una configuración por defecto de 2560x1080p, este juego exige un poco más en rasterizado, ya que no posee ninguna de las tecnologías especialmente de NVIDIA, más que un pobre trazado de rayos simplemente con puras sombras. Aquí en esta ocasión estamos utilizando alguna configuración un tanto más personal, teniendo algunos settings en altos, y la mayoría están en bajos, así que tenemos un muy buen rendimiento, ya que estamos en una partida de Big Team Battle, en un mapa bastante grande con bastantes jugadores, con muchos efectos en pantalla, y teniendo una media de 80 y tantos FPS, bajando hasta los 70 y subiendo hasta los 90, dependiendo en qué lugar esté. De igual manera este mismo juego en esta misma resolución, consume casi la mayoría, por no decir el 95% de toda la memoria VRAM, manteniéndose este juego un poco más fresco a comparación del Warzone 2.0, llegando hasta los 79 grados, con los ventiladores en un 67%. Esperen, ahora pasemos a cambiar el modo Big Team Battle a Oron 4 vs 4, donde la carga gráfica se hace un poco menos evidente, y pudiendo llegar hasta casi los 100 FPS, pero de igual manera hasta podemos bajar los settings en un poco más bajos, y podremos alcanzar hasta los 144 fotogramas por segundo, aprovechando monitores de alta tasa de refrescamiento. Ahora pasemos a probar el Grand Theft Auto Online, que definitivamente no es muy exigente, a pesar de que este juego ha tenido algunas actualizaciones gráficas con el pasar de los años, no tiene mejoras gráficas tan destacables como, o se volvió tan exigente como otros juegos actualmente. Pero aún así es una opción bastante interesante de considerar, ya que considerando que el GTA Online es uno de los juegos más utilizados en PC, teniendo una media de 75 o 80 fotogramas, dependiendo más o menos del lugar, obviamente que el juego estando en el pasto exige, no sé por qué exige demasiado a las configuraciones gráficas, bajando el rendimiento hasta casi en un 20%, en un 15 aproximadamente, pero por problemas de la VRAM no hay ningún problema, ya que este juego pues no consume mucho texturas, ni gráficos, ni nada por el estilo, llegando a ser hasta uno de los juegos que consumen más energía hasta el momento, considerando que está llegando a los 170 y tantos watts, ahí llegando a los 83 grados, temperaturas que ya no son para nada recomendables hasta este punto, ya que si siguen subiendo más las temperaturas, esta tarjeta gráfica podría llegar a sufrir de ahogamiento térmico. Pero bueno, ahora pasamos a comentar sobre el videojuego de Spider-Man Miles Morales, con una configuración por defecto en gráficos altos, y utilizando DLSS en calidad. Aprovechando totalmente las tecnologías que tiene en esta tarjeta gráfica, sería injusto no estarlas aprovechando hasta este punto, y rondando aproximadamente de los 90 fotogramas hasta los casi 100. Una diferencia bastante notable a comparación de otros juegos, donde de seguro si le bajamos algunas configuraciones a un poco medias, un poco más bajas, podríamos superar fácilmente los 100 fotogramas, utilizando de voltaje hasta los 140 watts, y sin tener de igual manera ningún problema con la VRAM por parte de este título, ya que, digo que está muy bien optimizado para de la generación 20 en adelante, pero por ejemplo con generación 10 o generación 9, digo que tiene un desempeño bastante decepcionante. De Dead Redemption 2, simplemente pienso que este videojuego está muy bien optimizado para gráficas medias altas en adelante, con una muy buena optimización de texturas por parte de este videojuego, ya que mayormente este juego nunca sobrepasa los 6 GB de VRAM, y eso muy rara vez lo llega a ser simplemente cuando este juego está en una resolución de 4K. Aquí por ejemplo en campo abierto y con una configuración básica bastante alta, estamos teniendo un desempeño de alrededor de unos 70 y tantos fotogramas, casi llegando hasta los 80. Pero ahora, ¿qué pasa si vamos a un lugar un poco más complejo, a uno de los tantos pueblos que tiene este juego? Casi no hay ninguna pérdida de rendimiento, y después subiendo los settings hasta unos niveles un poco más altos, teniendo un desempeño formidable de 60 fotogramas por segundo. Considerando que algunos ajustes gráficos en ultra por parte de este título exigen demasiado, pero realmente no hay mucha diferencia entre altos y ultras. Ahora, como he mencionado antes, Resident Evil 4 exige mucho las tarjetas gráficas, en especial las texturas de alta resolución, pero por primera instancia podemos notar que este juego ronda entre los 80 y 90 fotogramas aproximadamente, consumiendo unos 6 GB total de VRAM, consumiendo de igual manera entre 20 y 130 watts. Pero por defecto, este juego en configuraciones ya me estaba mostrando calidad de textura en alta, consumiendo aproximadamente 4 GB, contra una de las razones más importantes de todas, las cuales el juego no superaba los 6 GB. Y ahora sí, demostrando todo el potencial que puede tener esta tarjeta gráfica, ahora sí tenemos todos los settings en alto, con todas las configuraciones en alto, en lo más alto posible, y en la resolución de vida que es 1080p, teniendo una media de 75 o llegando hasta los 80 fotogramas, dependiendo más o menos del lugar en el que esté, teniendo una calidad gráfica bastante decente, y unos muy buenos fotogramas. En conclusión, esta tarjeta gráfica hasta el día de hoy sigue defendiéndose muy bien, estando a la par en la mayoría de las gamas medias y gamas de entrada de la actual generación o generaciones anteriores. Así que pienso que la mayoría de las denominaciones 70 en cada generación, envejecen muy bien a lo largo del tiempo, y en especial esta que fue el inicio de una nueva generación de tarjetas gráficas. Estamos hablando de las RTX, así que en 2023 sigue siendo una muy buena opción a considerar si la consigues en muy buen precio, ya que podrás tener el rendimiento de las gamas medias actuales. Eso sí, algunos contras en consideración a esta tarjeta gráfica es que ya tiene sus años, tienes que encontrarla específicamente en un muy buen estado, y hacerle un debido mantenimiento a esta tarjeta gráfica, ya que como pudimos estar viendo, en algunas veces superaba hasta los 82 o 81 grados aproximadamente, y lo más óptimo de estas tarjetas gráficas es que no superen los 75 grados, ya que sufrirían un poco de ahogamiento térmico en casos más extremos, que llegarían a partir de los 85 grados en adelante. Y hasta aquí terminamos este video, he sido un puni verdoso, y he sido mis vatos locos.